ah muy buenas tardes y por aquí nos traemos un gallo mouse de granja los garcía porque se mueve en el derby y pues se llevó un pequeño piquito en la parte también se ve un poquito manco pero la libró el gallito de hecho esto de ella se la dijo dos veces triunfadores así de que la próxima semana los tratamos de volver a jugar vamos a ver qué resulta nos dan estos gallitos tranquilo el gallo ahora sí se nos dio algo de suerte para la jugada por aquí les dejo este corto vídeo muchas gracias por seguirnos apoyando sigan suscribiéndose al canal y siempre nos les dejo y dale like presione la campanita con las notificaciones y muchas gracias por ver el vídeo que pasen feliz año nuevo hasta pronto tú y y y y y